Mi gente de Swazwastruck, aquí estamos reportando desde el puerto Caucedo de Jaina Occidental. Señores, está pasando una situación con la gente de la JIT. Nosotros tenemos un equipo aquí listo para sacar, pero desde ayer vinimos y están todos los documentos. Todos los documentos están al día, aduana, BL, todo listo para sacar el equipo. El equipo es este. Sin embargo, como el equipo no prende, ellos quieren que lo subamos con un equipo de los de ellos. Y nos están cobrando 750 dólares. Eso es inapropiado, hermanos. Eso está mal. Encontramos dos montacargas que nos lo hacen aquí en un precio y queremos subirlo. Pero ellos se niegan. Ellos están negados. Nos tienen desde ayer, desde ayer jueves en la tarde hasta que ya hoy es viernes 9 de mayo. Y queremos sacar este equipo, señores. Y nos la tienen preso. Ahí te lo voy. Nos tienen detenidos aquí. No nos dejan subir el equipo con los montacargas nuestros. Porque es una burocracia. ¿Qué dinero? Dinero es lo que quieren, señores. Esto está feo. Este país está feo, mi gente. Nos están tomando el pelo por todos los lados. No sé lo que pasa. Allá está la oficina. Allá está la oficina detrás de mí. Y nos tienen esperando, supuestamente, a un supervisor que se llama Ortiz. Y ese supervisor que venía cruzando el río en un bote, ustedes saben, de Jaina Oriental hacia Jaina Occidental. Y ya hace casi dos horas que nos dijeron eso. Y eso está de ahí a ahí. Miren, ustedes pueden ver la grúa del otro extremo de Jaina Oriental. Así, mi gente, que así están caminando las cosas en estos muelles. Estoy aquí en el muelle de Jaina Occidental. ¿Verdad? Del lado aquí de... No por el 13, sino aquí dentro en Jaina. Así es, mi gente. Tenemos que hacer algo porque los conductores somos atacados por todos los lados. Pero ese equipo que nos mandaron a buscar, no hemos podido sacarlo porque no le da la voluntad a ciertas personas. Mi gente de Suazo Truck, un saludo para todos. Un abrazo. Mi gente, ahora hablamos con Ortiz. Ortiz es el encargado de... Ortiz es el encargado de la JIT. Ortiz es el supervisor. Y ahora nos dice que tenemos que ir a buscar la certificación. Donde un proceso que se le envió un correo para ver si acedíamos a lo que ellos nos estaban pidiendo. Nosotros desistimos de eso. Pero ahora nos dice Ortiz como que hay que pagar un 25%. Un 25% parece ser de lo que cobraba la grúa, que cobraba 750 dólares. Pero cosa que en ningún momento aceptó mi cliente, el dueño del equipo. Y ahora, al desestimar, pues ellos están hablando de un 25%. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a la oficina. Pero esto lo vamos a grabar. Lo vamos a estar grabando y se lo mostraremos en breve. Y aquí seguimos, mi gente, de Suazo Truck. Desde el muelle occidental de Jaina, República Dominicana. Ya son las cuatro y pico de la tarde, casi las cinco. Tuvimos, no pude grabar mientras estábamos de aquel lado. Pero tuvimos que pagar. Se tuvieron que pagar 43 mil y pico de pesos. Y aún así no nos montan el equipo. Nos dicen que ahora hay que esperar unos operadores del stacker. El stacker, a ver si lo veo, si lo veo desde aquí así con la cámara. No sé, pero está allá. Está allá, está el stacker. No, el que sube los fulgones. Con ese es que nos van a subir aquí lo que es esta máquina. Aquí, esta máquina que está aquí. Aquí, ya lo voy. Porque vino inhabilitada, no prende. Y todavía nada. Ya van a ser las cinco de la tarde. Pero estamos desde ayer aquí. Desde ayer, mi gente. Pero qué es lo que pasa, Dios mío. Es que nadie se conduele de nosotros. Mi gente, en el día de ayer, al mandar el correo, se les dijo que si no había forma de que fuera más barato el transporte. Pero ellos dijeron que si se subía con un montacarga, se podía hacer en 18 mil pesos. Entonces, resulta, y ha de ser, que hoy, entonces dijeron que no, que el montacarga no lo levanta. Ok, no lo levanta, oigan bien. Pero bien, aquí aparecieron dos montacargas que no lo iban a hacer por 10 mil. Ellos no lo permitieron. Entonces, tuvimos que ir y pagar los 43 mil y pico de pesos. Le bajaron como 100 dólares, creo que fue, no, 100 dólares. Como 40 dólares a los 750. Pero ahora, después que pagamos el stacker, ahora están buscando un montacarga. Me dice una persona que están buscando un montacarga porque el stacker de ellos está dañado. Vamos a ver si es verdad que van a venir con un montacarga después que le pagamos por el stacker. Cuando el precio de montacarga eran 18 mil pesos y tuvimos que pagar 43 mil. Vamos a ver ahora, mi gente. Señores, y al final buscaron lo mismo montacarga que no querían montar las máquinas esta mañana. Mírenlo ahí, están los dos montacargas. Pero dicen que si no le pagan una cantidad de horas, no la van a montar. Porque si la montan por cargado, apenas se van a ganar 600 pesos. Y la gira, se va a quedar con todo el dinero, mi gente. Todavía no sé si vamos a montar la máquina. Dios mío, todavía no se sabe si se va a montar. Miren la máquina allí, allí atrás, que ella que está allí. Pero todavía no sabemos si se va a montar. Si ustedes pueden ver, estas son la gente de la GIT. Esos que están ahí atrás. Y estos que están aquí, son los de los montacargas, aquellos que se ven allá. Entonces, ni siquiera están hablando. Y no se sabe lo que va a pasar. Y aquí está mi gente, subiendo con los montacargas. Mirenlo ahí. Aquí están los montacargas. Miren la... La cuestión aquí, se me olvidó el nombre de estos comillas. La chancla, miren la chancla ahí. Y aquí vamos. Memo, parate un momento hasta que termine. Terminando ya. Ok, vamos a darle. Ok. Ahorita la incendio. ¿A quién? Déjalo para allá. Déjalo para allá. Mi gente, mírenlo ahí. Estamos resolviendo ya ahí. Ahí con el montacarga. Ahora se le va a meter otro montacarga por aquí. La van a levantar. Y yo me le voy a meter detrás con el camión. Bien. Ese la vuelta. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Ok. Déjalo ahí. Allá viene el otro montacarga. Ok. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¡Gracias! Ok ¡Venga! 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 Vamos allá Llegame, vamos allá Vamos a bajar ¡Vamos! El pedo es un pedido al pasito bajar Un poco de... Un poco de... Un poco de... Un poco de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!